Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Usted qué haría, un espacio para conocer el por qué se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública y asimismo no caer en el error de juzgar a la ligera, sino entender los argumentos que fundamentan las formas de proceder de los profesionales. Con la emergencia sanitaria vivida desde marzo pasado en Colombia, la violencia intrafamiliar ha sido una problemática que se ha hecho más evidente en varias zonas del país, esto debido a los largos periodos de confinamiento en los hogares. Por eso, las campañas de prevención y atención por parte de las autoridades fueron reforzadas. En el caso de Medellín, según el Observatorio de Mujeres y Diversidades Sexuales y de Género de la Personería de Medellín, entre el primero de enero y el dos de octubre de este año, registraron cuatro mil novecientos setenta y ocho casos de violencia intrafamiliar contra mujeres, principalmente en las comunas de Manrique y Robledo, seguidas de Aranjuez y Villahermosa. En cuanto al panorama en Antioquia, según la mesa departamental para erradicar la violencia contra las mujeres, hasta agosto pasado reportaron 95 presuntos feminicidios y nueve mil setecientos treinta y tres hechos de violencia intrafamiliar, donde el setenta y siete por ciento de las víctimas fueron mujeres. Asimismo, dos mil cuatrocientos dieciséis denuncias relacionadas con presuntos delitos sexuales, en los que el ochenta y cuatro por ciento fueron contra la población femenina. El reporte del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses da cuenta que en Colombia, entre enero y marzo de este año, registraron quince mil cuatrocientos cuarenta casos de violencia intrafamiliar, tres mil novecientos ochenta y ocho ocurridos en febrero y relacionados con agresiones físicas y psicológicas entre parejas. El balance también evidencia la tensión de once mil ochocientos cuarenta hechos de violencia física y psicológica contra las mujeres al interior de los hogares del país. Por su parte, el Observatorio Colombiano de las Mujeres informó que desde Bogotá, Antioquia y Valle del Cauca, se hicieron la mayoría de llamadas de denuncias de violencia intrafamiliar, especialmente contra las mujeres. Asimismo, fueron enviados más de dos mil correos alertando sobre este delito. ¿Usted qué haría si escucha o ve cómo en la casa o apartamento del lado se registra una discusión o riña en la que, por ejemplo, esté siendo agredida psicológica o físicamente una mujer? Veamos qué nos dijeron algunas personas en las calles. Llamar a la policía, pues llamar al número de emergencias al uno, dos, tres. ¿Y qué contaría? ¿Qué les diría? Pues que hay una riña, que están agrediendo a una persona. Igual, indiferente de que sea una mujer, un hombre, un niño, es una riña, se están agrediendo entre las personas y eso no debe suceder. Entonces, sería lo que haría. Llama a la administradora del edificio. Eso hacemos nosotros. ¿Llamar a la... y qué... La administradora dice que... la oficina de ella está ahí preparado todo el río. Sí. Y ella misma llama a la policía. Sobre eso, coger el teléfono y llamar al CAI, y arriba, cerca de donde yo vivo. ¿Y qué les dice? A que están atropellando a alguien, tal cosa, que le presten auxilio. Sí, llamo al uno, dos, tres. ¿Y qué les dice? Les digo, sí, están agrediendo a una persona, por favor, acérquense rápido. Pues, es como lo mínimo que puede uno hacer. Al respecto, buscamos a Martín Alexander Acevedo, abogado y magíster en Derecho Penal y especialista en Derecho Constitucional, quien nos explicó que los casos de violencia intrafamiliar han tenido un ascenso este año, justamente por las condiciones de confinamiento, ante las cuales es deber de la ciudadanía ser solidarios con las personas que sean víctimas de agresiones y dar aviso oportuno a las autoridades. Se ha lo primero de advertir que desde la Constitución, desde su artículo 95, todo ciudadano está convocado a ser solidario con su coterráneo en cualquier situación que presente, en riesgo su vida o actividades que presuntamente alteren el orden. Un ciudadano, ¿qué debe de hacer? Dar un llamado a las autoridades para que concurran a ese inmueble o lugar donde presuntamente se puede estar sucediendo unos hechos que pueden ser posteriormente constitutivos de delito. Valga decir que el fenómeno de la violencia intrafamiliar ha tenido un ascenso vertiginoso en nuestros últimos tiempos y no solo en los tiempos, sino en estos días que hay estas medidas coercitivas o de confinamiento porque hay unas alteraciones siempre en el hogar. Este fenómeno hay que mirarlo no solo desde el aspecto penal que está sancionado en el artículo 229 y el cual acarrea unas penas muy altas de 6 a 14 años para aquel infractor penal y que es vencido en juicio. No solamente quien hace el encuadramiento de estos hechos dentro de la norma penal, que es el fiscal en cabeza del que está delegado, debe observar unos aspectos. No solo desde el aspecto normativo penal, sino también desde el aspecto como fenómeno social, desde la etiología, desde la conceptualización, que es el tema de hogar y familia. Pero tenemos que cada ciudadano debe ser solidario y denunciar y colocar en conocimiento a las autoridades de este tipo de hechos que se presenten a su alrededor. En la línea nacional 155 son recibidas las denuncias relacionadas con maltrato a las mujeres. Asimismo en Medellín, en las líneas 123 Mujer, la 122 de la Fiscalía y la 141 del ICBF. Recientes estudios de las autoridades y organismos que velan por la protección de los derechos de las mujeres evidencian que la violencia intrafamiliar es una problemática que debe ser prioridad en las agendas estatales con programas de prevención y promoción de mejores hábitos de convivencia. Asimismo, reforzar las herramientas de denuncia, recepción y atención con prioridad para contrarrestar con eficacia esta problemática.